Su ingenio para el crimen los llevó a negociar directamente con cárteles colombianos. Los Laras son dos hermanos que operan en Sagrada Familia, Atillo, San Sebastián y hasta Carabito. Hace más de 15 años dominan el negocio del narcomenudeo, cobro de peajes y sicariato. Abogados en derecho administrativo critican falta de control y de filtros de la Comisión Nacional de Emergencias para evitar contratos bajo situaciones urgentes que se hagan a la medida. ¿Por qué la Contraloría no intervino? Se lo contamos en esta edición. Yo invité al presidente de la República a una cena, el que escogió el lugar. Yo lo invité y él escogió el lugar. Rodrigo Arias invitó a una cena a su tocayo Rodrigo Chávez. Eso sí, el presidente escogió el restaurante y allí acordaron un eventual apoyo a su tercer año como presidente del Congreso. El acuerdo quedaría en firme después de Semana Santa. La solución para contener el fuerte oleaje de los años en el sur de Caldera está, pero escrita en un estudio. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes no tiene los 14 millones de dólares que le costaría la construcción de 200 metros mar adentro. Vecinos se niegan a dejar sus casas. Por una mayoría abrumadora, la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó a favor de un proyecto que prohibiría el uso de TikTok si la empresa no se desliga de la inversión china. Bueno, ya tenemos a nuestros compañeros listos para llevarle toda la información. Más adelante vamos con ellos. Bien, y en la información internacional le tenemos esto que, bueno, exactamente es una explosión que se dio en China. Al menos una persona murió y 22 resultaron heridas después de una fuerte explosión. Destruyera un restaurante en la provincia de Hebei, en el norte de China. Este miércoles 13 de marzo, informaron los medios estatales, los heridos fueron trasladados a un hospital y la explosión se produjo en un restaurante de pollo frito, se sospecha que fue causada por una fuga de gas. La policía española indicó este miércoles 13 de marzo que arrestó a seis sospechosos de los robos de casas en Madrid de ocho personas adineradas, incluidos los jugadores de fútbol Radamel Falcao y Rodrigo Góez. Cinco hombres y una mujer fueron detenidos y la policía confiscó 10 relojes, joyas, 3,300 euros en efectivo y dos pistolas de aire comprimido. Los arrestos tuvieron lugar el 13 de febrero, pero no se revelaron hasta esta misma semana. Bueno, y como le comentaba hace algunos minutos, la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó este miércoles de manera abrumadora a favor de un proyecto de ley para prohibir el uso de la red social TikTok. A menos que la Corte relacione con su casa matriz, que Corte relaciones, perdón, con su casa matriz en general con China. Los legisladores votaron 352 votos a favor de la ley propuesta y solo 65 en contra. En un raro momento para la unidad bipartidista, en un Washington políticamente dividido. La iniciativa legislativa es hasta el momento la mayor amenaza que afronta la aplicación para compartir videos, muy popular ciertamente en todo el mundo, sobre todo entre los jóvenes. Ciertamente es un fuerte oleaje el que se está viviendo en este momento en Caldera y ya está Cristian Campos desde allá y nos tiene todos los detalles de cuál es esta solución y cuánto tiempo tardaría. Adelante Cristian. Saludos Katherine, también saludos a todos los servidores de Central Noticias. Evidentemente Central Noticias llegó desde horas de la mañana a este punto en Caldera. Me encuentro justamente delante de lo que es la escuela de Caldera. Al frente están las 12 mil toneladas de piedra gigante que efectivamente se colocó el año anterior. Sin embargo, la solución definitiva parece estar en la cola de un venado. ¿Por qué? Porque se sabe qué hacer, pero no se cuenta con el dinero suficiente para poderlo hacer. Veamos la información. El segundo día de los oleajes fuertes en Caldera mantuvo la ruta 23 completamente habilitada, pese a la salida de la marea en hora de la tarde. El año anterior, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes colocó 12 mil toneladas de piedra gigante como una medida paliativa, pero los punterenenses demandan soluciones definitivas. La medida paliativa que se ha implementado en la colocación de piedras de gran tamaño ha sido deficiente en el transcurso de lo que llevamos desde la colocación hasta el año. Esta obra no es una obra que requiera más remiendos. Es una obra que debe de dársele el abordaje y el contenido económico suficiente para poder determinar con los estudios que había realizado la Universidad de Costa Rica hace años atrás para reactivar los malecones que son los que pueden técnicamente soportar esas marejadas y la cantidad de material que se va acumulando hacia esa zona. Deben de darse inmediatas acciones por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes para retomar los malecones que son los que hoy están viéndose afectados en esta zona tan importante. En el MOC se cuenta con un estudio elaborado por la Universidad de Costa Rica y avalado por la institución, pero desarrollar este estudio para buscar estas soluciones rondan los 15 a los 20 millones de dólares. Ahí hay que hacer obras, como se ha dicho, hay que hacer obras más fuertes como espigones. Este es el clamor también de los vecinos de Caldera. Y lo que le pedimos al gobierno es que una continuación de ese empedrado, al menos transitoriamente, mientras hacen un estudio ya o hacen un poco de los presupuestos porque hacer unos espigones o hacer unos diques grandes, entendemos que tiene su costo. Caída de algunas piedras sobre la vía entre Caldera y Guanacaste también se vieron sobre la capa asfáltica, además de la llegada de grandes troncos a la arena de Caldera. Prácticamente tallo es algo gigantesco porque la verdad, ¿y cómo va a llegar a esto acá? Simplemente por la fuerza del viento, por la marea alta, es una fuerza brutal, la verdad. Y aquí quedaron estancados. La escuela de Caldera se vio sorprendida la tarde de ayer martes con el mar que llegó hasta sus aulas y por eso se decidió suspender las lecciones el día de hoy por la tarde, justamente para evitar afectación en los estudiantes. Los vecinos de esta comunidad en el Pacífico de Costa Rica se aferran a seguir viviendo en el lugar que los vio nacer. Nadie quiere irse, la verdad que no. Y las soluciones están hechas en que le han dado casa a personas y ahí le dan a una familia que viven, que son 15 de la familia, y le dan a uno y nosotros quedan ahí. Según la tabla de mareas, los días más fuertes de oleaje fueron ayer y hoy. Soluciones a medias no son soluciones, Caterin, y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes necesita tener 14 millones de dólares para hacer la obra y definitivamente solucionar este problema en Caldera. Bien, Cristian, estaremos atentos. Muchas gracias por el reporte, pero continuamos con mucha más información. Bueno, y es que precisamente a raíz de este cambio en el calor que todos percibimos y del cual le hemos venido informando en los últimos días, Costa Rica ya enfrenta el fenómeno de islas de calor. Esto se trata de ciudades con presencia de grandes edificios que absorben el calor y bloquean el flujo del aire. Pero Karen nos tiene más información al respecto. Las ciudades atrapan el calor durante el día y lo expulsan por la noche. Y ese fenómeno tiene un nombre de islas de calor. Es un aumento de temperatura debido a la infraestructura que va construyendo la ciudad. En otras palabras, la ciudad, la ciudad generalmente implica eliminación de árboles, desaparición de lo verde porque se están construyendo edificios. Es decir, cambiamos el concreto por lo verde y esto hace que las temperaturas aumenten. Hoy está haciendo demasiado calor. ¿Quién no ha escuchado esa frase, ya sea en casa, en el trabajo o hasta en la calle? Y esto, según los expertos, es provocado por el entorno urbano que registra temperaturas entre 1 y 2 grados más elevadas. En algunos casos ha llegado hasta 45, 50 grados, pero recordemos que no es la temperatura del aire. Esa es tal vez un poco la diferencia, sino la temperatura de la superficie, es decir, los elementos que constituyen la ciudad. Tal vez puede ser el asfalto, puede ser el concreto, el tipo de material de los techos, en este caso puede ser metal. Y puede tener efectos en la vida de las personas. Asociadas al bienestar de las personas, en términos de que pueden ser afectadas por golpes de calor, puede incidir también en lo que es la productividad de las personas cuando están trabajando. También podemos experimentar durante las noches, ese acalentamiento en nuestros hogares y hace muy difícil incluso poder conciliar el sueño, no descansa apropiadamente. Ante este fenómeno y el cambio climático, el Ministerio de Ambiente busca promover el desarrollo ambiental sostenible y resiliente al clima en América Latina. Ahora vamos a tener una información climática que va a estar más adecuada a las actividades productivas y a los ejemplos que se van a utilizar en la parte de la infraestructura. Con lo cual entonces la variable de adaptación al cambio climático va a ser incorporada en los futuros diseños o mejoras de la infraestructura en el país. La idea es primero, como todo problema, es identificarlo, determinar cuáles son las zonas en las que nosotros tenemos las mayores intensidades de temperaturas en la superficie de la ciudad para así después poder proponer proyectos específicos de intervención urbana, ya sea en términos de la forma en la que construimos y también los materiales que usamos, es decir, usar estrategias bioclimáticas. En Costa Rica tenemos que comenzar todo ese estudio, por ejemplo, para conocer San José y todo lo que es GAM, que es una isla de calor, o particularizar e identificarlo cuántos grados Celsius aporta por ser isla de calor en relación a los valores promedios. Conocer a qué velocidad está aumentando la temperatura en nuestro país, porque las ciudades, precisamente por eso se les llama las islas de calor, entonces, sin duda alguna, este eje de las islas de calor, que va a trabajar proyectiva es fundamental para conocer esa dinámica urbana. El proyecto Acción Proyectiva se aplica en 18 países latinoamericanos y cuenta con una inversión de poco más de 50 mil millones de dólares. Bueno, y además le cuento que los abogados en contratación administrativa están haciendo una advertencia sobre la falta de control y filtros también en contratos que se realizan de manera urgente por parte de la Comisión Nacional de Emergencias. ¿Por qué en este contrato específicamente que le costó la cabeza a Luis Amador no intervino la Contraloría? A continuación le explicamos. A raíz del contrato para reparaciones en la pista del aeropuerto Daniel Oduber en Liberia que le costó el puesto a Luis Amador en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, nos dimos a la tarea de ir un poco más profundo en este tema. Primero, vamos al detalle paso a paso de lo que sucedió en este contrato. Iniciamos el 21 de junio del 2023 cuando se anunció la intervención del aeropuerto Daniel Oduber en Liberia. Para el 12 de octubre del 2023 se abrió la licitación en SICOP. Para el 13 de diciembre del 2023 se recibieron tres ofertas, una de Meco, otra de Pedregal y otra de H. Solís. Para el 21 de diciembre se recibió la denuncia de Pedregal sobre el proceso de licitación. El 12 de enero del 2024 se dio la adjudicación a la empresa Meco para las reparaciones en el aeropuerto. Y para finalizar, este 8 de marzo del 2024 se dio el inicio de las obras por parte de la empresa. A pesar de que el presidente Rodrigo Chávez dijo no estar comprobado que sea corrupción, pero sí con un temor de irregularidades en el proceso. La pregunta común ahora es, ¿y los filtros? Es por eso que consultamos con la Contraloría General de la República sobre por qué no fiscalizó este proceso. Sobre la consulta sustantiva del aeropuerto, le indico que hubo un recurso de apelación en esa licitación, pero fue rechazado de plano en la Contraloría General de la República, pues no somos competentes para conocer contrataciones tramitadas por la Ley de Emergencias. Pero entonces, ¿por qué no sería competente la Contraloría en un contrato público? Entonces se crea o se tiene la Comisión Nacional de Emergencia, una ley específica para que ellos puedan atender de una manera ágil, pronta, ¿verdad? Más rápida esta situación. Había que hacerlo por decreto de emergencia, que fue lo que se hizo. Entonces ahí es donde se excluye a la Contraloría, pero eso no quiere decir que los controles posteriores los pueda hacer. ¿Cuáles son los filtros en este tipo de contratos para evitar las licitaciones a dedo? Que participan diferentes personas y diferentes áreas, ¿verdad? No es que es un grupito de personas, ¿verdad? Como se hace en una oficina, que son entre ellos que hacen las cosas, ¿no? En la Comisión hay varios departamentos legales, Martes de Fulso de Pedagogía, los de la parte de ingeniería, que hacen un trabajo unísono, ¿verdad? Entonces son muchos ojos viendo, ¿verdad? Y el fondo también, a su vez, hay mucha gente viendo. Y finalmente, ¿funcionan o no estos contratos de temas urgentes? Bajar en temas de contratación pública, siempre he escuchado muchas críticas a la Comisión Nacional de Emergencias. Me recuerdo un muro que se hizo allá en Guanacaste, un muro de contención para que no se saliera el río. La vida ha sido un tema de que se ha cuestionado esto. Sí, habría que exigirle tal vez un poquito más a la auditoría interna, pienso yo, ¿verdad? Aún ya adjudicado el contrato, según los especialistas de contratación administrativa, aseguran que sí es posible anularlo por medio de un proceso de fiscalización posterior, incluso si la Contraloría desea involucrarse. Sin embargo, al respecto, esta misma tarde, el presidente Rodrigo Chávez aseguró que el contrato seguirá. Además, con respecto a este mismo tema, en el Consejo de Gobierno, el presidente Chávez aseguró que no hubiese apoyado una candidatura de la ahora exministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador. Aseguró que presentarían una denuncia penal. Este miércoles, en Consejo de Gobierno, se le plantearon varias preguntas al presidente de la República sobre el despido de Luis Amador, exministro de Transportes. Bueno, estamos investigando muchas cosas. Este es un gobierno que analiza todo, todo el tiempo. En el caso de la Comisión Nacional de Emergencias, no ha habido sanción para sus funcionarios, porque ellos son fundamentalmente un mecanismo de ejecución presupuestaria, de los recursos del Fondo Nacional de Emergencia. Ellos tienen que depender, tienen que depender de los ministerios rectores para los aspectos técnicos de la intervención. El detonante es que nosotros actuamos cuando tenemos certeza, estuvimos viendo e investigando la situación y no pateamos el tarro más de lo que haya que patearlo. Y teníamos muy buenas noticias hoy. Yo pude haberlo anunciado aquí, pero hubiera distraído la conferencia y la atención. El detonante es que hay que hacer lo que hay que hacer cuando se tiene que hacer. Mire, don Luis Amador y yo nunca hemos hablado de intenciones que pueda tener él o no de ser presidente de la República. Él nunca me ha pedido su apoyo, nunca me ha manifestado que él quiere ser. Así es que yo no sé si usted tiene mejor información que yo. Yo no lo hubiera apoyado si me lo hubiera pedido. ¿Por qué? Porque soy presidente de la República, no puedo, ni debo. Y no lo hubiera apoyado. ¿Usted sabe lo que es para un gobierno o para un presidente en este caso? Destituir a su ministro más popular. ¿Usted cree que uno hace eso por gusto? Al revés. Qué difícil. Bueno, sí. Me comuniqué con él, lo llamé por teléfono a Canadá y le dije, mira, don Luis, le he dado vuelta a esto, he perdido sueño, viera cómo me duele, pero las cosas tienen que caer donde tienen que caer y así se comunicó. ¿Qué hay de extraordinario en una llamada por teléfono? El mundo hoy es plano, don Alan, y las distancias no existen porque existen medios de comunicación. Por su parte, el nuevo ministro de Transportes, Mauricio Batalla, mencionó que seguirá con los proyectos del anterior ministro. Vamos a seguir con los compromisos que traía la administración para cumplir el bien público. Si nos tenemos que volver a reunir, si nos tenemos que, por supuesto, ponernos al día, si nos tenemos que enterar y conocer todo esto, y consideramos que es para el mejor entender del interés público, pues así va a ser. Mauricio Batalla también indicó que se enfocará en las rutas San José Caldera, San José San Ramón y Barranca Limonal. Bien, usted sabe que acá en Central Noticias nosotros siempre tratamos de darle a usted todas las aristas de las situaciones que estén afectando al país. En este caso específico, ya usted lo tiene en pantalla, está Douglas Sánchez, nuestro director, porque tiene una entrevista con José Alfredo Sánchez, el presidente de la Constructora MECO, quien nos tiene más detalles sobre esta situación que se dio a conocer esta semana. Adelante, Douglas. Gracias, Katherine, y gracias a toda la gente que está sintonizando Central Noticias Estelar a través de Opa Canal 38, pero a través de las diferentes plataformas digitales. Nada más hacer la salvedad que nosotros pedimos entrevista a dos empresas, a Pedregal, desde temprano, Katherine, que eso es importante mencionarlo, y también lo hicimos como correspondía a la constructora MECO, que creemos son de las empresas que, pues, protagonistas con respecto a lo que el presidente anunció, la destitución de Luis Amador como ministro de Obras Públicas y Transportes, pero además los detalles propios de esta adjudicación, del contrato y de todos los términos de referencia que se comunicaron a las diferentes empresas, a los oferentes, desde el año pasado para esta pista de aterrizaje, para la reparación de la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber. Como usted bien lo menciona, Katherine, estamos con don José Alfredo Sánchez, presidente de la Constructora MECO, a quien le agradecemos el espacio, don José. Muchas gracias, Douglas, a la orden. Vamos a empezar con el tema de este cartel. Este cartel sale el año pasado. Así es. ¿Cuáles términos de referencia estaban claros en ese cartel, don José? Bueno, primero quiero explicarte a vos y a los televidentes que este es un proyecto altamente complejo, técnicamente difícil de ejecutar, porque se trata de rehabilitar una pista en operación, una pista internacional en operación con un altísimo tráfico aéreo. De tal manera que nos están pidiendo intervenir la pista, irnos 60 centímetros para abajo en la pista, en ventanas de pocas horas, aproximadamente 10 horas en cada noche, donde tienes que abrir la pista, sacar el material que no sirve, colocar nuevo material, sellarla, pintarla, y el día siguiente, en la mañana, están aterrizando aviones, incluso muchos de ellos transatlánticos. Es decir, el trabajo consiste, la complejidad básicamente es que es una pista que está en operación y que ustedes tienen que ir quitando, tapando, quitando, tapando, para recibir a los aviones internacionales, los avionzotes, estos internacionales, porque ese aeropuerto es internacional. Claro, y con especificaciones de calidad altísimas, porque es una pista internacional. Eso es lo primero. Lo segundo es que toda licitación, toda licitación pública, tiene requisitos de tipo financiero, requisitos de experiencia, requisitos de equipo requerido, y finalmente preso. Cada cartel los pone a jugar en forma diferente, pero es normal. Todo cartel, pequeño, mediano, grande, tiene los mismos requisitos. Este en particular tenía requisitos financieros, tenía requisitos de experiencia y requisitos de equipo. Para el tamaño del proyecto, para el tamaño del proyecto, que es un proyecto de 150 mil metros cuadrados, se pidieron requisitos de experiencia muy bajos, 20 mil metros cuadrados, que es un número que ha salido a relucir varias veces en los últimos días. Pero la verdad es que el proyecto era de 150 mil metros cuadrados. Pero no iban a pedir la experiencia de 150 mil metros cuadrados. No, es que es normal, claro. O sea, si vas a hacer un trabajo, te piden una experiencia equivalente. En algunos casos, para facilitar o promover la competencia, se pide la mitad. Pero en este caso se pidieron proyectos... Menos de la mitad. 13%. 13% de la experiencia. Pero ¿por qué entonces se habla, don José, de que este fue un contrato a la medida y que básicamente ustedes de alguna manera, usted nos dirá, intervinieron de alguna manera en el diseño de estos requerimientos? Bueno, en primer lugar es absolutamente falso que nosotros intervenimos en forma alguna en los requisitos. No intervenimos en forma alguna en la elaboración del cartel o en los requisitos que este cartel pedía. En primer lugar. Segundo, es falso y es una afirmación que no podemos dejar pasar y por eso te acepté la entrevista. No podemos dejar pasar la afirmación que es un cartel amañado. No lo podemos dejar pasar. Es falso. Es incorrecto. Entonces, vamos en orden, Douglas. Vamos en orden. En primer lugar, esta es una licitación pública internacional. Podían entrar empresas nacionales y empresas internacionales. Y hay muchísimas empresas internacionales que cumplen los requisitos que pedía el cartel. Muchísimas. Ahora, si las empresas nacionales querían participar y no tenían la experiencia, tenían la opción de entrar en consorcio. En particular, la competencia. Preguntó y pidió flexibilizar la forma en que se calificaba. Cuando me dice competencia, me está hablando Pedregal. Sí, es la única otra empresa. Bueno, en realidad participaron tres. Fueron tres oferentes. Tres oferentes. Hernán Solís, Pedregal y Meco. Hernán Solís no fue calificado en los requisitos financieros y a la recta final llegamos Pedregal y Meco. Pedregal, en particular, pidió flexibilizar las reglas como se calificaban los consorcios. Lo cual demuestra, sin lugar a dudas, y se puede demostrar en SICOP, que Pedregal sabía que podía entrar en consorcio. Y sabía que podía cumplir 100% los requisitos de experiencia entrando en consorcio. Si escogió no hacerlo, es una decisión propia de la empresa. Como Meco, nosotros no teníamos manera de saber si iban a entrar empresas internacionales o nacionales consorciadas con internacionales. Pero devolvámonos a los 20 mil metros cuadrados. ¿Quién pone ese requisito, digamos, ese check que tienen que tener para poder participar en este cartel? ¿Quién lo hizo? Ese check lo puso Aviación Civil y la Comisión Nacional de Emergencia en su cartel. ¿Pero no por indicación de ustedes? Para nada. ¿Ni se negoció con ellos? Para nada. Ni se habló con ellos para nada. Entonces, ¿quién pide y quién apela? ¿O quién más bien, quién presenta la apelación o la consulta de que debería ser una experiencia menor en cuanto a los metros cuadrados? No existió. Esa consulta no existió. Siempre fueron 20 mil metros cuadrados. Y te digo, ¿de dónde salen los 20 mil metros cuadrados? 20 mil metros cuadrados es el área aproximada de un aeródromo rural en Costa Rica. Por ejemplo, Palmar Sur. Por ejemplo, Golfito. Por ejemplo, Nosara. Que de paso son la experiencia que presentó la competencia. Entonces, está hecho, más bien a la medida para que Pedregal pudiera acreditar la experiencia que tenía. O sea, ¿usted cree que esto se hizo a la medida para Pedregal? Se hizo a la medida para permitir más participación local. Eso lo puedo afirmar. Yo no voy a decir con nombre y apellido. Pero, Pablo, los únicos que podían entrar eran tres. Ustedes, H. Solís y Pedregal. No, no, no. Pudieron haber entrado muchos. Muchísimos pudieron haber entrado. Por ejemplo, Interamericana Norte, que era un proyecto mucho más grande. Estos son 40 millones. En Interamericana Norte estábamos hablando de 250 millones. Y entraron muchas empresas pequeñas consorciadas con internacionales. No es cierto. Es que no es cierto, Douglas. Pero, ¿tú es quién está mintiendo? Yo no estoy diciendo quién está mintiendo. Yo estoy diciendo que no es cierto. Uno, que esto fuera amañado. Dos, no es cierto que Soloméco podía cumplir. No es cierto. Es demostrablemente falso. Quien dijo lo contrario, pues, tendrá que demostrar que yo estoy... El presidente hizo una conferencia de prensa y ahí es donde destituye a su ministro, bueno, a su ministro ya de Transportes. Y él habla de un contrato con evidencia, digamos, o indicios de estar, digamos, hecho a la medida para Meco. Sí, bueno, no quiero referirme a las palabras del presidente. Yo afirmo, fuera de toda duda, que no es cierto que fuera amañado. No es cierto que Soloméco cumpliera. Y sí es cierto que era una licitación pública internacional que muchísimas locales podían haber entrado consorciados con internacionales. Ustedes indican, usted indica que el presidente sabía todo este proceso. Bueno, eso es un tema aparte. Pero sí, ya lo dije en una entrevista anterior, el presidente sí estuvo muy pendiente de este proceso desde sus inicios, pero demostrablemente así, en diciembre, el 13 de diciembre, donde en un acto relativamente inusual, Casa Presidencial emite un comunicado referente a este proceso y pide una rebaja de precios a los oferentes. No lo pidió Aviación Civil, perdón, no lo pidió la Comisión de Emergencia, ni Aviación Civil, ni el ministro, lo pidió el presidente. Lo cual demuestra que el presidente sabía lo que estaba pasando, conocía las ofertas que había y pidió una rebaja de precios. Y él lo argumentó bien, que era para que los costalicenses lograran el mejor trato posible. Pero eso demuestra que él estaba involucrado. Ahora, si estaba tan a disgusto con el proceso o con los requisitos, él pudo haber parado ahí. Y no, el proceso siguió, se adujicó, se apeló, quedó en firme, se firmó contrato, se dio orden de inicio, el proyecto está en marcha. Desde hace 15 días se va a intervenir la pista en dos semanas más y somos los más sorprendidos de todos cuando pasa esto. Ahora, 21 mil 800 millones, ese fue el precio final que ustedes dieron, ¿no? O sea, por lo que se adjudicó, que son unos 40 millones de dólares. ¿Cuánto fue inicialmente lo que establecía ese cartel el costo de esta obra? O sea, no tengo los datos precisos aquí, perdón, pero es en la noche y accedí a esta entrevista ahora. Pero lo que sí es cierto es que nuestro precio está por debajo del presupuesto oficial. Y quiero recalcarlo, no puede existir el concepto de sobreprecio, no es viable. Dice que mil millones más. No, no, no existe la posibilidad de decir que hay un sobreprecio cuando el precio nuestro es inferior al presupuesto de la administración. Ahora, lo que sí se dijo es que hay una oferta mil millones más baja. Que pasándolo a dólares es un 5% del monto de la oferta, dos millones de dólares. Nosotros sabemos lo que cobramos y sabíamos que no podíamos cobrar menos. Porque sabemos, tenemos experiencia en ese trabajo. La otra empresa no sé qué cálculos hizo para cobrar lo que cobró. Yo no me voy a referir ni a los cálculos de la competencia ni por qué cobró más barato. Yo sí puedo afirmar que nuestra oferta era inferior al presupuesto oficial. Ahora, volvamos al tema de los requerimientos. Ya queda claro los 20 mil metros cuadrados. Ustedes dicen eso incluso fue un requisito incluso inferior considerando el tamaño de esa pista de 150 mil metros cuadrados. Precio queda claro lo que usted nos dice. Tema de experiencia, don José. Sí. Ok. Bueno, tema de experiencias. De luego yo quiero ir al fondo de lo que busca un cartel de licitación cuando pide experiencia. Quiere garantizar que el contratista que finalmente sea adjudicado y contratado tenga la experiencia para hacer un trabajo del calibre que estamos haciendo. En este trabajo es particularmente complejo. Nosotros hemos atendido 25 proyectos de aeropuertos en 7 países de esos 12 aeropuertos internacionales en operación. Eso nos lleva a nosotros a saber de lo que nos estamos metiendo. Esto es muy complicado. Nunca hubiéramos bajado un centavo más. Si alguien más lo ganaba, pues lo ganaba. Porque sabíamos lo que estamos cotizando. La competencia que escogió no entrar en consorcio, decisión propia de ellos por decisión de estrategia empresarial, no entraron en consorcio. Presentaron experiencia en tres aeródromos rurales. Repito, ¿cuáles son? Golfito, Palmar Sur y Nosara. O sea, Pedregal presentó eso como una posible experiencia que, digo, por el análisis y por el cartel iban a quedar fuera necesariamente. Bueno, ellos creían que los iban a calificar esa experiencia como buena. Bueno, aquí hicimos conversar con ellos, pero no fue posible obtener una entrevista hoy con ellos justamente por estas dudas que tenemos con respecto a este cartel. El tema de consorcio. Dice usted que entonces hay evidencia en SICOP de que efectivamente ellos consultaron, Pedregal concretamente, de poder ingresar con un consorcio. Exactamente. O sea, eso es demostrable. Está en SICOP. Usted, Douglas, puede entrar a SICOP ahora más tarde y ahí está. Ahí está. Es público. Pero además es que los consorcios no son nada inusual. Voy a poner un ejemplo de aeropuertos. Constructora Edica, es una empresa muy prestigiosa, entró en consorcio con Vectel en su momento para la reconstrucción del aeropuerto Juan Santa María. Si hubiera entrado solo, nunca hubiera sido adjudicatario, porque Vectel, siendo tan buena empresa, no tenía experiencia aeroportuaria que se requería. Entró en consorcio con Vectel y ganó. Nosotros entramos al muelle petrolero de Recope, que tenía requisitos de experiencia muy fuertes en un muelle petroquímico. Nunca lo hubiéramos ganado solos. Entramos en consorcio con una empresa extranjera y lo ganamos. O sea, eso es normal. Yo lo que quiero reafirmar es que Pedregal tomó una decisión propia por razones que ellos sabrán entrar solos, pensando que la poca experiencia que tenían, que es muy chiquita, muy poquita, les bastaba para ser calificados con todos los puntos de experiencia e intentar ganar el contrato. Ahora, ¿cómo quedan ustedes con respecto a lo que se menciona, que el contrato fue hecho a la medida? Es decir, hay un tema complejo también reputacional que se suma. ¿Cómo lo valora usted, don José? Vamos a ver, o sea, eso tienen que probarlo. El que lo insinúa tiene que probarlo. No hay ninguna prueba, porque no existe que haya habido ninguna comunicación, coordinación de ningún tipo con nadie de los que participaron en la elaboración del cartel. No hubo ni correos electrónicos, ni a Naranjo de Aviación Civil, ni a Mador, ni a ningún funcionario de la Comisión Nacional de Emergencias. No hay correos, ni llamadas, ni nada relacionado con los términos de referencia de ese cartel. Entonces, no se vale acusar con suposiciones. ¿Por qué? ¿Por qué con suposiciones? Y además afirmo que los requisitos que se pusieron no solo no eran excesivos, sino eran exageradamente bajos para permitir la participación de empresas locales. Y se puede demostrar. Es que, ¿cómo se va a pretender que alguien que ha hecho tres aeródromos rurales, rurales, tiene la experiencia para atender un aeropuerto internacional en operación? Pues no. Ahora, Pedregales es una muy buena empresa. No lo estoy diciendo lo contrario. Pudo haber entrado en consorcio. Decidieron no hacerlo. Pero venían ellos, de alguna manera, desde el año pasado reclamando el tema de que algo no sonaba bien con esta licitación, don José. ¿Y fueron insistentes desde finales del año pasado con respecto a este proceso? No, empezaron a decir eso después de presentar a las ofertas. Bueno, después, digamos, inicio de año. No, no durante el proceso donde los términos del cartel estuvieron publicados, conocidos por todo, donde ellos participaron activamente en las consultas y objeciones al cartel. Pero si hubo objeciones de parte de ellos con respecto a los 20 mil metros. No, no. ¿Ni una sola? No, 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 no. No, probable eso. No, sí, claro. Claro, ellos nunca se quejaron de eso porque ellos creían que tenían experiencia de 20 mil metros. Ahora que se demuestra que esos proyectos no tenían 20 mil metros cuadrados, sale a decir, ¿por qué 20? ¿por qué no 15? Pero eso sí es hecho la medida para alguien. Nosotros, para darte una idea, tenemos experiencia de 2,6 millones de metros cúbicos en aeropuertos. Eso sí es experiencia. Tres aeródromos locales no lo es. Pero, de nuevo, Pedregal pudo haber entrado en igualdad de condiciones con un socio que aportara la experiencia. No lo hizo. ¿Por qué? ¿Y por qué empieza a protestar extra SICOP en la prensa y mandando cosas donde no tenía que mandarlos después de presentar las ofertas? No hay ni una sola objeción. Porque ese es el gran tema, los 20 mil metros cuadrados, que era muy alto. No, que no. 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 ¿Y precio? ¿Qué del precio? El presidente dijo que bajaran el precio ustedes. Lo bajamos. Lo suficiente. Pero dicen que son mil millones más que nos cuesta. Lo bajamos a lo mínimo que según nuestra apariencia se puede bajar para ese proyecto y no lo bajaríamos más. Y está más bajo que el presupuesto oficial de la administración. Ahora, que haya alguien que no cumple la experiencia, que es absolutamente insuficiente para demostrar que es un oferente idóneo que cobrara mil millones más bajos, punto y aparte. Pero no es cierto que en las licitaciones siempre se adjudica el precio más bajo. No lo es. No lo es, Douglas. O sea, es normal que se califiquen otros aspectos para determinar cuál es el oferente idóneo o los oferentes idóneos. Y dentro de esos se califica el menor precio. ¿Qué nota tuvieron ustedes con respecto a los, digamos, de experiencia, precio? Vamos a ver, en experiencia, 100%. Como te digo, pedían cuatro aeródromos de 20.000 metros y teníamos, presentamos 1,8 millones. 1,8 millones. Pero pudimos haber presentado otro millón más. Entonces, sobradamente cumplíamos con la experiencia. Y eso valoraba experiencia un porcentaje. O sea, la parte financiera es, sí o no, la experiencia ponderaba un 10% y el precio un 90%. Ponderadas las dos cosas, tuvimos el mejor puntaje. Por eso fuimos adjudicados. Ahora, si el presidente no estaba de acuerdo, él tuvo la oportunidad en diciembre y en enero de dar la orden que no se adjudicara. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué se sorprende ahora? ¿A usted le parece todo esto extraño? Bueno, pues estamos confundidos. No sabemos qué pasó. Pero claramente no tiene nada que ver con una licitación amañada o unos requisitos de experiencia que no procedían. Entonces, sí, usted garantiza que no hubo ningún contacto con ningún funcionario público para esta licitación. Así es. O sea, ningún contacto impropio. O sea, nada relacionado a conversar sobre los términos del cartel. Ese fue un proceso que ya SICOP estableció. Venía el cartel, ustedes lo recibieron, la misma igualdad de condiciones que todos. Y las consultas y todo se dieron dentro de SICOP como procede. Así se hacen los procesos licitatorios en Costa Rica. Entonces, no entendemos la afirmación de que esto es un contrato amañado. Nosotros afirmamos rotundamente que no es un contrato amañado, que no participamos en forma alguna en establecer los requisitos del cartel y que finalmente fuimos adjudicados porque fuimos la mejor oferta apegados a las reglas que establece el cartel. O sea, todo el mundo sabía eso. Todo el mundo lo tenía claro. ¿Sí? Pues parece que no. O sea, está en SICOP. Don José, ¿me entiendes, Douglas? O sea, es que está ahí. No, hay que revisarlo, por supuesto. O sea, los invito a revisarlo, pero las afirmaciones que estoy diciendo son demostrables. Todo un proceso transparente con intervención de la presidencia en diciembre que nos pidió bajar de precios, que los dos oferentes bajamos de precios. Luego se valoraron las ofertas acorde a lo que establecía el cartel. Fue adjudicado por la comisión de emergencia. Fue pasado a firma de contrato, adjudicación en firme. Se apeló, se realizó la apelación. Se apeló a Contraloría. No, se apeló. ¿Al cartel? Se apeló a la comisión de emergencia porque en los proyectos de emergencia no se involucra la Contraloría. Claro, pero la Contraloría además rechazó, digamos, cuando se hizo la diaria. No me compete. No me compete. Se formalizó el contrato. Ha habido un mes de trabajo previo. Se da orden de inicio a inicio de marzo. Orden de inicio. El proyecto está en marcha. Ya hay trabajos en el aeropuerto. Van caminando con muy buen ritmo. Yo creo que va a ser un proyecto súper exitoso. Y el lunes nos encontramos con una sorpresa que no la entendemos. ¿No esperaban ustedes esta reacción? Todo lo que desató. Pues no la esperábamos. Lo único que nos interesa con respecto a lo que pasó es aclarar nuestro rol en este proceso. El resto no nos incumbe. Don José, el contrato va a seguir. El mismo presidente lo dijo hoy en conferencia de prensa. Lo ha reafirmado en Consejo de Gobierno. El contrato sigue. ¿Pero qué esperan ustedes de todo este proceso al final? Creo que va a ser un proyecto muy exitoso. Para el beneficio de Costa Rica y para el beneficio de Guanacaste y de la industria turística de Costa Rica. Creo que va a ser un contrato muy exitoso. Por lo menos esa es toda nuestra intención. Y tenemos la capacidad y la experiencia para hacerlo bien. Entonces, lo que pasó el lunes, creemos que desde el punto de vista del proyecto no tiene efecto. Es un cuestionamiento que no necesariamente es técnico. No lo es. Pero además es fuera del proceso de licitación y de adjudicación y de formalización del contrato. Y que además el presidente conocía demostrablemente desde diciembre. ¿Y mil millones más caros, dice? No, Douglas. En las licitaciones es muy común que no se adjudique a la oferta más barata. Se busca la idoneidad del oferente de acuerdo a los términos que establece el cartel. Entonces, dentro de los que son idóneos, se aplica las reglas de calificación y se adjudica al mejor calificado. Bien, don José Alfredo Sánchez, presidente de la Constructora MECO, le agradecemos la entrevista. Nos hace falta la otra pata del banco, que es Pedregal, sin duda alguna, porque necesitamos contrarrestar también las opiniones. Muchas gracias, don José, por recibirnos. Catherine, usted continúa con más, pero ciertamente hay mucha información que hay que buscar. El proceso de objeciones, por ejemplo, de Pedregal, también es muy importante determinar. ¿Me iba a decir algo, don José? Sí, primero agradecerte, Douglas, y en segundo lugar reiterar que nuestro único interés es demostrar que aquí no hubo ni cartel amañado, ni proceso turbio, ni mucho menos. Nosotros nos interesa demostrar, fuera de toda duda, que fuimos adjudicados en buena lid, con unas bases que estableció el cartel, y vamos a hacer el proyecto bien para el beneficio de Costa Rica. Muy bien, gracias, don José. Catherine, usted continúa con más y reitero, o sea, falta mucha información todavía. Estaremos obviamente buscando todas las entrevistas necesarias y revisando, por supuesto, el sistema de compras públicas, SICOP, para entender las objeciones que planteó Pedregal, porque aquí sí es importante entender si el tema de los 20 mil metros cuadrados fue objetado de alguna manera o alguna consulta por parte de Pedregal al respecto. Así es, Douglas, pues es un tema que sin duda no va a acabar en este momento, sino que le vamos a seguir dando seguimiento y posiblemente también las autoridades en los próximos días liberen un poquitito más de información, así que nosotros estaremos al tanto de todo esto. No, hay un tema importantísimo, Catherine. El presidente de la Comisión Nacional de Emergencias va a la Asamblea Legislativa el lunes, llamado por la Comisión, justamente para preguntar cómo fueron los filtros de la Comisión Nacional de Emergencias en relación con esta adjudicación, por cierto. No se nos pase, porque eso lo tenía en la cabeza desde temprano. Anotado. Y aparte de eso también, Douglas, está pendiente la fecha exactamente de cuando Luis Amador también comparezca ante los diputados sobre este tema, que están muy interesados en sentarse a hablar también con él de su percepción de todo este proceso. Así que nosotros, por supuesto, estamos comprometidos con usted de llevarle toda la información. No, Catherine, Luis Amador se confirmó que llegó hoy al país, aterrizó en el aeropuerto de Liberia, por cierto. Ah, bueno, entonces la invitación a don Luis también, que es otra de las partes de esta historia que hace falta escuchar, sin duda alguna, Douglas, porque ciertamente ha existido mucha información alrededor de él específicamente en esta participación, así que sería bastante bueno escuchar de su boca directamente cuál fue su participación y qué tan cierto también son las afirmaciones del presidente de la República. Bien, y nosotros continuamos con más información. Y en este caso, ¿quiénes son exactamente los Lara? Ahora, pues vamos con toda la información porque nuestro compañero Roger nos tiene todos los detalles exactamente sobre este tema. Adelante, Roger. Gracias, Catherine. Un saludo para usted y para todos los amigos televidentes que a esta hora siguen sintonizando Central Noticias. Bueno, y es que Julio y Juan son los hermanos que conformaron hace más de 15 años una banda criminal en la zona de Sagrada Familia. Ellos controlan prácticamente todo el sur de San José y esto es lo que ha provocado, según los especialistas, ese recrudecimiento en la violencia durante las últimas semanas. Esas balaceras que hemos estado escuchando en la zona de Atillo son producto de esos enfrentamientos para tener a cargo estos puntos de venta de drogas que han sido parte de la banda de los Lara por más de 15 años y que por diversos motivos de otras bandas que quieren ingresar para también vender drogas en estos sitios es que se han dado estas balaceras. Y como les decíamos, a pesar de que los hermanos Lara, los fundadores de este grupo, están tras las rejas con una condena de 95 años, hay quienes todavía son leales y fieles a este grupo y siguen realizando todas estas actos criminales en la capital. Pero en esta información que les preparamos, les vamos a contar un poco acerca de quiénes son los Lara. En las últimas semanas, esto es lo que han vivido los vecinos en el sur de la capital. Jóvenes fuertemente armados mostrando el poderío e intimidando a la comunidad entera. Las balaceras se han vuelto una constante y según los analistas en temas de seguridad, esto es promovido por la banda de los Lara. Pero usted se preguntará, ¿quiénes son los Lara? Este es un grupo criminal dedicado al narcotráfico que tiene más de 15 años de estar al mando del sur de San José. Y los conocedores en este tema aseguran que es una de las bandas más poderosas de la capital. Pero, ¿dónde operan específicamente los Lara? Ellos tienen su base de operación en Sagrada Familia, pero también tienen el dominio de Atillo, Alajuelita, San Sebastián, Escazú y Garavito en Punta Arenas. Las características que los hacen ser tan poderosos es que ellos llegaron a negociar directamente con los carteles de la droga en Colombia. Este poderío está basado en algo que se ha venido discutiendo anteriormente, que los Lara tienen un control y una capacidad para negociar directamente en Colombia. La compra allá particularmente en algún momento en el Ministerio de Seguridad Pública anunciaron la captura de una gran cantidad de marihuana que venía directamente en transporte que pertenecía a los Laras. Los líderes de los Laras son los hermanos Julio César y Juan José, que desde el año anterior están condenados a 95 años de prisión. Sin embargo, esto no debilitó a este grupo y por el contrario están más fuertes que nunca, luchando por el dominio de los territorios que vienen siendo de ellos desde hace más de una década. Los Laras es de los grupos más fuertes que han logrado consolidarse por muchos años, tradicionalmente, recuerdo, 20 años atrás, donde todavía ya se hablaba de esta organización. El hecho de que los líderes estén en la cárcel no desarticuló la organización porque hubieron personas leales a los líderes que siguen afuera siendo dirigidos desde la cárcel. Dentro de los delitos que realizan estos sujetos están la venta de drogas, el cobro de peajes y el sicariato. Para el exministro de Seguridad Pública, Álvaro Ramos, esta forma de operar de estas bandas, donde la ley no existe, deja ver que el país está mostrando los síntomas de un narcoestado en su cuarta etapa. Segundo es que ya el país entró en la etapa cuarta de lo que es un narcoestado y en unos narcoestados, como el que estamos en este momento nosotros, se generan situaciones como las que se han repetido en Ecuador. Las hemos visto en Guayaquil, por ejemplo, con claridad, a las bandas exactamente igual a estas, tomar las vías públicas, tomar las calles, las aceras, para mostrar su poderío, cargando cada uno de sus miembros armas, en particular las armas de carácter militar. Los lujos que ostentaban los líderes de la banda empiezan por una lujosa casa de 300 millones que construyó el líder en Sagrada Familia. Ahora que los fundadores del grupo criminal están tras las rejas, los hijos de estos son los que tomaron el control, dejando de manifiesto que las autoridades no pudieron desarticular este clan familiar. Es uno de los ejemplos más claros donde tal vez el Estado, su institucionalidad, ha fallado en no poder desarticular la organización, ni siquiera habiendo apresado, arrestado y encarcelado a sus líderes. Entonces, esa dinámica es importante entenderla porque el delito, el fenómeno, el crimen organizado no se elimina, sino que se desplaza. Por ahora, los vecinos de Atillo y zonas circunvecinas no tienen más remedio que vivir con temor ante la guerra entre bandas criminales que luchan por el dominio del territorio. Las personas pues sienten miedo de quedar en un fuego cruzado que les provoque pues hasta la muerte. Situación que no está muy lejos de la realidad debido a que a cualquier hora del día se están escuchando estas ráfagas de armas pesadas, que es lo más preocupante del caso, Katherine. Roger, y qué impactante que esto esté sucediendo específicamente en nuestro país. Hace algunos años esto era definitivamente algo que ni siquiera por la cabeza de nadie pasaba que estuviera sucediendo y si estaba sucediendo eran muy pocos lugares. Entonces, me parece realmente que vivimos una realidad en la que definitivamente se tiene que tomar acciones. Sabemos que hay algunos proyectos pendientes, Roger, pero pensar que esta es la realidad de todos los días que viven las personas realmente es muy triste pensar el hecho de saber que usted tiene un toque de queda, una hora en la que ya usted tiene que estar en su casa porque si no, le pasa algo gravísimo. Así es, es impresionante esta situación que viven los vecinos de Atillo debido a que no hay seguridad, no hay paz, no tienen pues certeza de que están en un lugar como una comunidad de bien. Entonces, esto es lo que ha provocado que, como decía un entrevistado que tuvimos el día de ayer, él pues se ha vedado, no sale de su casa después de las 7 de la noche. Y esto obviamente pues es lo que tiene pues bastante atemorizada a toda la comodidad atillense. Pero vamos a darles la contraparte de esta información debido a que tanto el Ministerio de Seguridad Pública y la Policía Municipal de San José están trabajando en conjunto. Ahora están pues haciendo mancuerna para combatir la criminalidad en el sur de la capital, específicamente en los dominios de los Laras. Y este miércoles se realizó un operativo para desmantelar búnkers que dejó pues la incautación de dosis de drogas, en este caso de crack. Y también se pues destruyó por completo una estructura de este tipo búnker donde las personas adictas del sur de la capital consumían drogas. Veamos esta información. Ante la escalada de violencia que vive el país, pero más específicamente el sur de la capital, las autoridades policiales iniciaron con una estrategia de ofensiva para hacerle frente a esta situación. Es bien sabido que las bandas criminales subsisten en esta parte de San José gracias al microtráfico de drogas, donde se aprovecha la gran cantidad de adictos que hay en esta zona de la capital. Es por eso que el Ministerio de Seguridad Pública y la Policía Municipal de San José comenzaron con la operación para desmantelar los puntos de consumo de droga más conocido como búnkers. Estos son los resultados virtuosos que genera la sinergia que tiene que tener toda la institucionalidad del país. Hoy, Policía Municipal y Fuerza Pública, mancomunadamente, articuladamente, de manera coordinada y planificada, abordamos el principal punto de consumo de drogas del distrito de Atillo, en la comunidad de María Reina, en donde casi que diariamente estamos interviniendo de diferentes formas, actos de violencia. Como resultado de la operación policial de este miércoles, se desmanteló un búnker, se decomisaron alrededor de 200 dosis de crack y tres personas fueron detenidas. Estamos haciendo hoy, recuperando un terreno público, que además tiene esa naturaleza, y que la criminalidad había prácticamente levantado una fortaleza para que funcionara como punto de tráfico de drogas y para darle facilidades a los consumidores de drogas para que permanecieran en ese punto, consumiendo una y otra vez, saliendo a la calle a generar la actividad criminal y luego regresando a este punto para realizar el consumo. Y es que, desde que iniciaron los enfrentamientos armados en Atillo, las autoridades decidieron sentarse a organizar un plan en conjunto para poder confrontar esta problemática. Hay una acción articulada con la Policía Municipal de San José. En estos días realizamos una reunión operativa para analizar diferentes situaciones que se dan en estos sectores. Iniciamos con una línea de trabajo que es recuperar espacios públicos, espacios que están siendo utilizados para desarrollar el microtráfico. Y es que este es tan solo el inicio de un nuevo ataque a Lampa debido a que cortando con estos negocios de venta de drogas se comienzan a golpear las finanzas de las organizaciones delictivas. Iniciamos con esta acción que es la primera de unas más que estaremos realizando de forma articulada y pues no queda más que agradecerle a la Policía Municipal el apoyo que se está generando de acá e insistir en que debemos articular y continuar con este proceso. Las autoridades redoblarán esfuerzos en estos puntos de San José para tratar de devolver la paz a los vecinos del sur de la capital. Bueno, esto es una muy buena señal que envían las autoridades tanto de la Policía Municipal como de Fuerza Pública para que la población tenga la certeza de que están trabajando, de que hay planes para atacar frontalmente a la delincuencia. Bueno, más aún en la zona de Los Atillos y bueno, ya pudimos ver dónde actúan estas bandas en Sagrada Familia, en San Sebastián, en Alajuelita, inclusive Escazú y Garavito. Situación que pues la policía tratará de contrarrestar con estas avanzadas que están realizando en estos barrios que de por sí ya se sabe que son conflictivos, Caterina. Y que ciertamente, Roger, también estamos en desventaja. El número de policías ya sabemos que pues no es suficiente en todo el país y es algo en lo que se sigue trabajando, pero también que es reconfortante ver que los policías que están tomando acciones y pues esperamos también se puedan ampliar el número de policías y el número también de operativos para pues darle lucha al narcotráfico y a las bandas criminales que definitivamente tienen el país en este momento en una situación muy crítica y muy lamentable. Y es que ahora que usted lo menciona, Caterin, precisamente hoy el Ministerio de Seguridad Pública hacía el anuncio de que alrededor de 100 oficiales nuevos estarán a disposición del país, estarán pues en esa lucha contra la delincuencia. Sabemos que 100 son muy pocos, sin embargo, pues eso va sumando, esos esfuerzos pues se notan en la actuación que realizan los oficiales ya en el campo, en esos operativos que, como le decía, lo que buscan es ir mermando esta violencia, bueno, y ir desarticulando bandas criminales como la que acabamos de mencionar, que es la de los Lara. Y algo que yo destaco también en esta nota, Roger, es cómo se nota también el trabajo en conjunto entre las policías, que yo creo que esto es algo que hay que destacar y algo que también hay que pues mencionar como un ejemplo, porque sabemos que hace falta muchísimo, no estamos tirándole flores a nadie, sino simplemente diciendo, es algo, una fórmula que está funcionando con la policía en San José y que sabemos que hay algunos cantones que no tienen policía municipal, pero las que sí lo tienen, que pues también pueda trabajar de la mano con fuerza pública en este tipo de operativos, porque es muy útil y definitivamente es también pues la mano que en este momento necesita la seguridad del país. Y nosotros como ciudadanos también debemos de colaborar, se pueden hacer denuncias de manera anónima para evitar pues peligros para la integridad de esas personas que están interesadas por el bien del país, así que todos desde nuestra casa podemos ir haciendo ese cambio, ir colaborando con las autoridades, eso sí, de una manera, pues como se dice, de perfil bajo para evitar pues tener alguna complicación debido a ese, represalias podríamos decir que vayan a tomar algunas bandas por si se dan cuenta que usted denunció. Así es, y de hecho en este tema incluso me parece que hay un proyecto de ley, Roger, no sé si vos has hablado de eso anteriormente, pero me parece que sí, y definitivamente son las acciones que se tienen que tomar desde cualquiera de los frentes que se vean, por ejemplo, de parte de la policía, pues este tipo de acciones y también este tipo de legislación que proteja a las personas que en este momento saben de muchas situaciones en sus barrios y que por miedo de que les pase algo, por miedo a no ser protegidos como debería ser, pues no denuncian, y entonces esto hace que estas bandas criminales tomen cada vez más fuerza. Así es, precisamente, usted muy bien lo comenta, el proyecto de los más buscados que es impulsado por el diputado liberacionista Gilber Jiménez, lo que busca es incentivar a la población a brindar información sobre cualquier acto delictivo que usted conozca, hay usted, pues hay todo un reglamento que se estaba realizando para ver cuáles son esos montos de recompensas para que usted tenga ese incentivo, podríamos decir, porque muy bien lo decía el ministro Mario Zamora hace unos meses atrás que cuando él fue ministro la primera ocasión las personas se acercaban a dar información, denunciaban, era algo totalmente diferente, por el contrario ahora, en este segundo periodo se encontró con la sorpresa de que nadie quiere saber nada de colaboración con las autoridades, entonces tal vez desde la asamblea legislativa con estas recompensas pues la gente vaya a tomar un poco más de interés en colaborar con las autoridades. Bueno, Roger, es que son otros tiempos y la cantidad o el nivel de violencia en este momento es otro, por supuesto que a las personas les va a dar miedo en este momento pues hacer una denuncia si saben que realmente no hay nadie que los vaya a proteger si realizan o si hablan de lo que está pasando, entonces totalmente entendible, pero creo que también es un llamado a que se avance con este tipo de legislación para proteger a las personas que denuncian de manera anónima y eso también viene de la mano con los filtros que se hagan dentro de la policía y evitar la corrupción también de que se haga saber quién es la persona que denuncia. Así es, y es que otra vertiente podríamos decir de esta situación es la gran cantidad de personal que ha estado siendo involucrada tanto de Fuerza Pública, Policía de Tránsito entre otros cuerpos policiales con las organizaciones delictivas, inclusive hace unos días escuchaba al director del OIJ, el señor Randa Zúñiga decir que muchas de esas personas que han salido del OIJ pues montan su negocio propio, sin embargo, no descarta que algún porcentaje de estos personeros de OIJ que han salido de la institución también se hayan ido como se dice popularmente al lado oscuro a trabajar con las bandas criminales que también es una situación bastante preocupante, Catherine. Bien, Roger, muchas gracias por este amplio reporte y nosotros pues vamos a continuar pendientes de que eso sea con esta banda y con estas también acciones que está tomando la policía en la capital. Con gusto. Entonces, no se discute, se respeta. Eso es mi opinión. Bueno, y en la atención de prensa de esta semana el presidente de la Asamblea, Rodrigo Arias, admitió que sí, tuvo una cena específicamente fuera de las oficinas, fuera de protocolos con el presidente de la República, Rodrigo Chávez, nada más y nada menos. ¿Cuáles fueron los temas que tuvieron en esta mesa, en esta cena que tuvieron hace una semana a continuación todos los detalles? Hace una semana los Rodrigos de los dos supremos poderes, Rodrigo Chávez, presidente de la República y Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea, tuvieron una cena que parece estuvo bastante amena en un restaurante de Romoser aquí en la capital. Yo invité al presidente de la República a una cena el que escogió el lugar, yo lo invité y él escogió el lugar. Pero aparte de compartir la cena y un momento ameno entre ambos, la duda que todos teníamos es de qué hablaron en un lugar fuera de oficinas y sin protocolos. La idea era poder conversar, yo tenía tiempo de no conversar con él, poder conversar sobre diferentes temas de interés para los dos y sobre todo oír posiciones del gobierno y oír también pues algunas ideas que yo también le manifesté. Me parece que fue un intercambio positivo, una reunión respetuosa. Entonces, se habló de la posibilidad de que Arias sea electo por tercera vez en la presidencia de Asamblea. Esto es un tema que conversamos yo tuve chance de explicarle al presidente por qué había pensado aspirar a un tercer periodo sobre todo por el interés que tengo de seguir presionando esta agenda de seguridad que me parece que es vital para el país y también porque me interesa después pues trabajar mucho en el tema social de una posible pensión básica universal. Por supuesto, también le preguntamos al presidente Chávez sobre esta cena y esto fue lo que nos dijo. Cenamos juntos el que fue martes, creo. Tuvimos una conversación, ese fue uno de los puntos. Obviamente, don Rodrigo y yo conversamos sobre una amplitud de temas y sí, eso fue lo que discutimos. Bueno, y no nos dio mucho detalle, pero Rodrigo Arias sí nos dijo un poquitito más. No, pues no tuve ninguna reacción negativa a ponerlo así. Tampoco me dijo que sí, que me iba a apoyar. Aún restaría una cena más después de Semana Santa para llegar a un acuerdo sobre si el oficialismo apoyaría la reelección de Rodrigo Arias o si por el contrario se detienen los planes de cena. La Policía de Control de Drogas realizó cuatro allanamientos en los distritos de Sigzaola y Bratzí en el cantón de Talamanca, Limón, donde las autoridades intervinieron a una narcoestructura que se dedicaba a la venta y distribución de drogas en la zona. Los allanamientos se realizaron en el barrio Catarina y barrio Loroco en donde se detuvo a tres personas que según las investigaciones utilizaban cuatro casas para realizar el ilícito negocio. Los aprendidos son dos hombres de apellidos Acosta Hernández de 21 años y el líder de la organización de apellidos Chavarría López de 28 años de edad. Además, se detuvo a una mujer apedillada Blanco Muñoz de 24 años. Todos los detenidos fueron presentados ante el Ministerio Público a la espera de medidas cautelares. Un hombre de 41 años de apellido Rojas fue asesinado en el sector de Juanito Mora en Barranca, Punta Arenas mientras se encontraba trabajando en la limpieza de un lote. De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades judiciales, Rojas se encontraba trabajando cuando los sospechosos a bordo de una motocicleta, abordaron a la víctima y le dispararon en varias ocasiones. Rojas presentaba heridas en la cabeza, cara y pecho. El organismo de investigación judicial mantiene el caso en investigación para dar con los sospechosos y esclarecer este caso. Este miércoles 13 de marzo la Cruz Roja recibió una alerta sobre un coche entre un trailer y un pick-up en la Ruta 32. Esto específicamente en el sector de Matina, Limón, donde producto del accidente de tránsito una persona quedó prensada. Según la información proporcionada por los cruzrojistas, las autoridades liberaron a la persona e iniciaron su traslado. La condición en condición grave hacia el centro médico para su atención. En seguimiento de las acciones que mantiene el clonor de costalizaje en atención al incidente presentado en la Ruta 32 en la altura de la entrada de Matina, se logra liberación exitosa de este número de cual se encontró la presa dentro de la estructura del vehículo y es abordado por una manera de su corta basada de vida y instalada en este momento en el hospital de Guadal. El mismo presenta un trauma importante sector y fracturas expuestas entre extremidades inferiores. La curva pasada se realiza la labor en conjunto como puede que cosa de incapaz de duración de este hombre aproximadamente de 35 años. bueno y también queremos escuchar pues los comentarios que por supuesto nosotros le invitamos a realizar a través de nuestro hashtag licitaciones amañadas. Este fue el hashtag con el cual usted podía pues comentar en redes sociales incluso hace poco también teníamos la entrevista con el presidente de MECO así que vamos a leer algunos que les parece. Primero vamos con Denis González que dice yo trabajo en contratación administrativa y lamentablemente aunque si COP existe este es manejado por personas que se inclinan para otro lado de la balanza. Este es un comentario muy válido porque ciertamente si sabemos que algo funciona o no funciona siempre hay que volver a revisarlo y saber cuáles son esos puntos débiles y qué más se puede hacer para solucionarlo. Muchas gracias a Denis por el comentario. Adicionalmente Alberto Ramírez dice pasar la revisión de esos documentos a personal calificado y sin ningún interés particular. Existen personas honestas en este país que pueden ser seleccionadas para esa tarea y estoy segura que se intenta Alberto pero bueno como en toda situación siempre va a haber alguien que tenga intereses diferentes. Kim Rivera dice deben empezar cambiando la terrible página del CICOP que en mi opinión está muy mal hecha resulta muy complicado navegar en ella además deberían multar a las compañías manchadas en actos de corrupción no deberían poder licitar. Señores diputados ahí hay una información si ustedes quieren la pueden tomar sino también ahí quien tiene un punto bastante válido dice Mariano Liar dice fácilmente fácil simplemente hoy estoy leyendo fatal ahí usted me disculpa en casa pero bueno hoy ha sido un día difícil dice fácil simplemente las licitaciones deben estar diseñadas sin esos requisitos específicos y es que recordemos que tal y como comentaban los expertos anteriormente en la nota que yo realicé esos requisitos específicos se dan de manera técnica en donde las entidades que son las que necesitan exactamente el servicio son los que dicen que es lo que necesitan debido a pues el proyecto que se vaya a realizar pero muy válidos todos los comentarios por supuesto así que continúen mencionando a través del hashtag lo que usted opina que nosotros vamos a estar por ahí bien atentos además usted puede también contactarse con nosotros a través de nuestro canal de difusión un medio que nosotros tenemos para ser mucho más cercanos con usted aún más imagínese y también por ahí tenemos pues algún contenido diferente del que nosotros mostramos en las otras redes sociales así que si usted ya no nos sigue por este canal de difusión qué tal si nos empieza a seguir por este enlace que tenemos por ahí tal vez compañeros si me lo vuelven a poner me lo devuelven porque no dio chance de que las personas sacaran el telefonito y empezaran a escanear ya ahorita vamos con el de la el de la página se nos emocionó Roy bueno este es el el código que usted puede escanear con su teléfono que lo va a llevar o la va a llevar directamente a nuestro canal de difusión este canal es el canal de whatsapp y le va a llegar información por ejemplo de cuál es el hashtag cuál es el tema del día como también es nuestro día a día en redacción que tuve la oportunidad de hacer uno que otro video por ahí que espero que a los a los amigos de nuestro canal de difusión les haya gustado muchísimo vamos a seguir haciendo material también bonito para nuestros amigos del canal de difusión y ahora sí vamos para el canal del canal la página web que es www.agenteopa.com barra inclinada central si usted no quiere escribir eso simplemente saca su teléfono y nos sigue a través de este código que está por acá y ahí vamos a estar también incluyendo todo el material que nosotros día a día trabajamos con muchísimo amor y esfuerzo y dedicación para que usted tenga toda la información actualizada de qué es lo que sucede en el ámbito nacional e internacional así que los esperamos por ahí la sala constitucional condenó a un reconocido establecimiento localizado en Lindora llamado la fila tras haber negado el ingreso a una persona por su orientación sexual la víctima de discriminación detalló que no tenía reservación entonces optó por unirse a la fila y esperar para poder ingresar al llegar su turno no le permitieron entrar porque llevaba un bolso el cual entregó a su amiga que le acompañaba y el personal del establecimiento accedió el tribunal constitucional acreditó la elección de los derechos de igualdad y no discriminación del recurrente dado por su apariencia y forma de vestir se le impidió el ingreso los magistrados sentenciaron al club social la fira y no volverán a cometer esta discriminación en el futuro de no cumplir se expone a prisión de tres meses a dos años o de 20 a 60 días de multa el club deberá pagar daños así como también perjuicios causados a esta persona los diputados de la asamblea legislativa acordaron eliminar la condición de patrimonio histórico y arquitectónico del puente guardia en libera en libera guanacaste que se ubica sobre la ruta 21 el objetivo es que el consejo nacional de vialidad conavi y el ministerio de obras públicas y transportes puedan intervenir este puente para habilitar su paso y que se convierta en una vía secundaria una vez que se cierre el puente de la amistad el proyecto fue aprobado en segundo debate este martes y ahora pasa al poder ejecutivo para su debido trámite los diputados de la asamblea legislativa aprobaron en primer debate el proyecto de reforma para varios artículos de la ley de opciones y naturalizaciones de acuerdo con el texto la reforma tiene como finalidad de terminar con el fraude que cometen los narcotraficantes internacionales al adquirir la nacionalidad con el fin de evitar su extradición a terceros países de esta forma el registro civil quedará habilitado para cancelar las naturalizaciones otorgadas a favor de extranjeros y ahora el proyecto queda pendiente para un segundo debate que para determinar si este proyecto se aprueba o no como ley de la república al menos una persona murió y 22 resultaron heridas después de que una fuerte explosión destruyera un restaurante en la provincia al norte de China este miércoles 13 de marzo según los informaron los medios estatales los heridos fueron trasladados a un hospital y la explosión se produjo en un restaurante de pollo frito así como también se sospecha que fue causada por una fuga de gas los videos mostraron fachadas de edificios destruidas numerosos choques coches perdón destrozados y cristales esparcidos por las calles bueno y esta fue la información que tenemos preparada para usted espero que pues haya disfrutado esta hora por supuesto nosotros tenemos mucha más información y le esperamos mañana a las 2 de la tarde con Alexi por supuesto también a las 8 de la noche con la información de noticias central noticias edición estelar nos vemos a las 9 de la tarde